Música Pero allá en el acceso estuvieron tirando sillas, nos acusaron nosotros de destruir patrimonio y también nosotros tenemos realmente videos de ellos allá tirando sillas, destruyendo sillas, acá lo mismo. Los que queremos educación de calidad para nuestros hijos estamos enfurecidos, queremos que esto termine y que se garantice la entrada de ellos y que tengan clases normales. Paramos toda la actividad, hicimos clases virtuales, volvimos a la pandemia así mentalmente, pobre los alumnos que tuvieron que aguantar eso. Bueno, esta situación de conflicto que se daba en el predio de la Facultad de Filosofía, una acá cerca en el barrio Itaputapunta de nuestra ciudad capital, predio donde también funcionan las instalaciones del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Y hay que decir que este predio, esta institución estaba en toma por los estudiantes universitarios y eso obligó a los alumnos de la secundaria, digamos, del CPB, a desarrollar las clases de manera virtual, tal como explicaba la docente. Se consiguió una orden judicial que permitió abrir los portones, no obstante, se daba este encontronazo entre los alumnos en toma y los padres de estudiantes del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Querer acá, abrí el portón. Empecé a echar la silla, la del otro lado, y me empezaron a filmar. ¿Veniste? Yo decía que me filmen. ¿Y qué pasa? Me fui porque me dijeron que allá había algo abierto. Hay un lugar lleno de, una pileta, una cosa llena de dengue ahí que le quisieron hacer entrar ahora a la gente, ¿entendés? Y más cosas, ya no sé, pero sí que no nos dejaron entrar porque estaba la orden judicial. Yo he visto la orden judicial, estaba que se abran las puertas y ellos estaban ya como dos horas aquí haciendo. Yo llegué y empecé a decirle, hay que acatar la orden judicial. No acataron y al no acatar, empecé a romper la silla. No de romper la silla, empujar y se cayeron las sillas. He visto que las de abajo estaban mal puestas. Entonces, como buen arquitecto, saqué la silla, tiré y se cayó todo. Dos semanas de clases perdimos. Nosotros tenemos un ritmo muy acelerado en el CPB. Ellos rinden mensualmente. Y justo estamos en época de exámenes cuando empezó. Nosotros continuamos, hicimos lo del paro, pero lo de la toma ya no podemos seguir acatando. Imposible. ¿Acompañaron y apoyaron incluso? Sí, nos fuimos al centro, en frente del Congreso Nacional. Nos fuimos todos con la turquesa. Hay fotografía de los compañeros. Paramos toda la actividad y acompañamos la lucha. No estamos en contra de la lucha de nuestros jóvenes paraguayos. Lo que estamos en contra es que dejen de estudiar nuestros hijos y nuestros estudiantes acá, nuestros alumnos. Eso es lo que ya no da más la situación después de 15 días. Y recuperar eso para nosotros ya es demasiado difícil. De todas formas se buscó un diálogo así, ameno, para que se pueda llegar a una solución. De hecho que ellos tenían apertura al principio y las condiciones que nos han puesto, lo que nosotros no podíamos cumplir. Por esa razón decidimos, el equipo técnico decidió, me sugirió entonces ir a la clase virtual. Y es lo que hemos ejecutado hasta hoy. El central tiene autonomía propia. Nosotros tomamos la decisión de la toma de una forma totalmente democrática en una asamblea con más de 200 personas presentes en la que incluso estaban presentes representantes que estuvieron a favor de la toma. ¿Verdad? Los representantes que... Fue a dedo. Esa es la verdad. Y las filiales han dicho eso en todo momento. Tenemos evidencias de video y tenemos también fotografías del día de la asamblea. Acá no queremos vivencia, lo que nosotros queremos es volver a la clase. Los chicos necesitan... Perfecto. Nosotros, perfecto. O sea, hoy nosotros en la asamblea teníamos intenciones de negociar eso con los compañeros en ningún momento, tampoco quisimos... Permiso. Nosotros en la asamblea anterior ya habíamos aprobado que los chicos del CPB vuelvan a clase y nosotros realmente en todo momento también con la representante de la asociación de padres que no me acuerdo muy ahora mismo el nombre de la señora... O la señora Laura, en la reunión que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos, que fue en el primer día de toma, aclaramos que nuestra preocupación realmente era una cuestión logística de seguridad. Sí, retomamos las clases. Ya hemos esperado bastante. Lo que ocurría hasta la tarde de ayer con Jorge Escurra acompañando la actividad, y esto ya a la noche, ¿verdad? A la noche la presencia de los chicos del Colegio Experimental Paraguay-Brasil que, lógicamente, tienen toda la intención, el deseo y el derecho de retomar las clases. Más allá también de que la protesta puede proseguir, pero no impedir el desarrollo de las actividades. Jorge Escurra siguió acompañando esta actividad anoche en el predio del Experimental Paraguay-Brasil y de la Facultad de Filosofía 1. Sí, retomamos las clases. Ya hemos esperado bastante. Ven los niños mismos cómo están ansiosos y todos estamos dispuestos a reiniciar, ¿verdad? Finalmente, ¿se pudo también constatar algún tipo de daños a la estructura del edificio? En realidad, nosotros hoy nos concentramos hacia acá y mañana haríamos así el recorrido para relevamiento de datos de todo lo que podría llamarse daño, ¿verdad? ¿Y cómo se podría garantizar que mañana se reinicien las clases? Y tenemos alguna medida que nosotros queremos también con la ayuda de los padres, ¿verdad? Permanecer dentro. También los que somos funcionarios de oficina, vamos a estar en el patio acompañando a los jóvenes y a los niños que necesitan justamente esa seguridad. Bueno, esto ocurría anoche. Un equipo también va a acompañar en la jornada de hoy el desarrollo de las actividades o cualquier otra situación que pueda darse. Y a propósito de marchas, a propósito de marchas y protestas, en Buenos Aires, esta mañana, ahora, ya comienza una movilización de jóvenes hacia...